Luz, luna, cuerpo de mar ¿Cómo dicen? Soy yo de cera sin destruir Soy cabrón, juego sin nabal Tú eres la loca, yo soy el mar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí, cariño corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Oh, pasa por mí, cuarenta gatos Dios tiene para ti, solo para ti Flashe, mujer, esencia del amor Fruta prohibida para el mejor Luz, vamos a soltar, vamos a mirarla sin ti Solo tú, no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí, cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Oh, pasa por mí, cuarenta gatos Dios tiene para ti, solo para ti Y la palma es arriba Y la palma es arriba Tú serás para mí, cálido corazón Fuerte, muero sin ti, más fuerte, víveme una visión No pasa por ti, eso, cuarenta grados No seré para ti, solo para ti No seré para ti, solo para ti Tú serás para mí, cálido corazón Muero sin ti, vivo en una visión No pasa por mí, cuarenta grados No seré para ti, solo para ti No seré para ti, solo para ti Tú serás para mí La tenemos mucho, muchas gracias Un beso para todos, preciosas, muchas gracias Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apalada Para ver las estrellas A Jesús ¡El lindo! ¡Gracias! 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 En cada boca, en cada revertida, tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Qué dice así? Hasta que al día nos cascamos, padre, y me corrió a golpes en tu vida, muy pocas veces nos vimos, y yo emigré con los aros hacia azul. ¿Cómo dice? ¿A dónde? A Jesús. ¿Cómo dice? Cuento de trato a la melancolía, vuelven esos inolvidables días, tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre. ¿Cómo dice? Cuento de trato a la melancolía, en cada mundo cambia de día, tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, para siempre. ¡Arriba! Para siempre, para siempre, para siempre. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!